Hay algo muy importante que te quiero preguntar. ¿Tú dirás? ¿Tú te enojarías si yo tratara de... de arreglarme de otra forma? No. Es más, me gustaría que le tomaras la palabra a tu mamá y dejaras que ella te orientara a qué es lo que más te conviene usar. Pero no te vayas a poner celoso después, ¿eh? Te prometo que no. Hoy... hoy estuvo aquí mi papá. ¿Y qué quería? Saber cómo estoy. En fin, me tiró un rollote, que si la familia, la esposa y no sé qué tantas cosas más. Beto, yo quiero tener un hijo. ¿Te gustaron los chiles rellenos que te preparé? Sí, pero estaban un poco picosos. Pero si te los acabaste todos. Bueno, fue para que no te sintieras mal. No me has contestado. ¿Qué te parece la idea de que tengamos un hijo? Estamos muy chavos, ¿no? Mejor. Así podemos verlo crecer. Pues ya veremos. Ya veremos. Solo te advierto una cosa, Beto. Tú me prometiste cambiar. Y si no lo cumples, me divorcio de ti. No te atreverás. No me conoces. Pero cuando me decido, no hay quien me detenga. ¿Qué te pareció, Sabine? Me encantó. Me encantó. Mil gracias, Mike. Ven nomás. No sabes la falta que me hacía. Cuídate mucho. Nos vemos. Que estés muy bien. Mike, ella es Abril. Hola, bienvenida. Me llamó Valeria para encargarme mucho que te hiciéramos un cambio de imagen. Bueno, yo sé que no hay mucho que pueda hacer conmigo, pero me gustaría estar un poquito más presentable para mi marido. No te preocupes. Estás en las mejores manos. Que le den un shampoo y un tratamiento, ¿no? Para poder empezar. Claro que sí, Mike. Por aquí. ¿Qué pasó, Mike? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién es la muchacha que quieres que conozca? Cuando diga tres, abre los ojos, ¿ok? Uno, dos, tres. ¿Te gustó? Ay, sí, mucho. Bueno, pues, entonces hemos terminado. Muchas gracias. De nada. Espero que le des una gran sorpresa a tu esposa. Sí. Hasta luego. ¿Y por qué no te quedaste con la... ¿Viste que no has sabido nada de Berta? Te dije que mi amigo es un profesional. Ya estoy de regreso. Orale, mi reina. Quedaste de pelos. Me cae que te sacaron la belleza que llevabas oculta. Por aquí. ¿Por qué no te quedaste con la belleza que tienen borneba? Gracias.